Somos Bonita Radio, sigamos en Facebook.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, Facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Buenas tardes, buenos días o buenas noches en cualquier parte del mundo que usted se encuentre o a la hora que decidió escuchar este programa. Estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Esto es Ecos e Iconos. Y bueno, me siento muy contento porque estamos de regreso aquí a Bonita Radio. Estuvimos por espacio de un año transmitiendo en una emisora colega, en la emisora Radiorama Universitario, emisora también por la Internet, pero de la Universidad de Sagrado Corazón. Estábamos allá porque estábamos trabajando con la universidad y diferentes proyectos y era mucho más conveniente y más fácil para mí producir desde allá. Pero me siento muy contento de que hoy tenemos una edición especial porque vamos a hablar no solamente en un horario distinto, transmitiendo desde Puerto Rico, también vamos a hacer algo inusual en este programa y es que siempre, si usted nunca lo ha escuchado, hablamos sobre la trayectoria de diferentes artistas de las artes de la representación o los medios audiovisuales. Pero hoy hablamos de un espacio y eso me llama mucho la atención porque este espacio tiene personalidad y tiene una gran aportación que está haciendo hoy día al desarrollo de las artes en el casco urbano de Río Piedras. Y para hablarnos sobre ese espacio tenemos con nosotros a Kichia Tiquina Burgos. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y estoy muy feliz de representar a la Beckett Café, Teatro y Cine. Sí. Usted a lo mejor si no la recuerda, Kichia ya ha estado aquí con nosotros en Cinestesia, el programa de cine, cuando ella llegó a promocionar lo que fue su primer largometraje, ¿verdad? Onda y Marneos, película que ella fue la guionista y también productora y actriz de la misma. Un excelente trabajo puertorriqueño que usted puede ver a través de HBO, es una de las pocas películas, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya acabó, terminó en nuestro contrato con HBO, pero próximamente va a estar en Netflix y bueno, estamos en la preproducción de nuestro próximo largometraje que se va a llamar, bueno, ahora mismo se llama Carmín. A lo mejor va a cambiar su título, pero es nuestro próximo largometraje y estamos trabajando en eso próximamente. Y cuando ustedes sepan todo lo que ella hace, usted se va a preguntar cómo lo hace, porque ella es muy activa, ella es una excelentísima actriz, desde que estaba en la Universidad de Puerto Rico su trabajo siempre fue sobresaliente, es una excelente guionista, es una gestora cultural también y vamos a ver eso en el día de hoy, porque sí vamos a hablar sobre esta sala Beckett que está ubicada en Río Piedras, en el casco urbano de Río Piedras. Sí, exactamente, queda en el número 1008 de la avenida Ponce de León, en el segundo piso. Nosotros quedamos justamente al frente de la librería mágica, cerca de la tertulia, al lado de Norberto González, en esa área de las librerías de Río Piedras, muy cerca de la Universidad de Puerto Rico, de la entrada principal de la UPI, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y muy cerca del tren también. O sea, que es una conveniencia para el público, para las personas que deseen, que tengan acceso al tren, llegan ahí muy cerca de nosotros. Esa es la forma que yo llego cuando voy a la sala, llego por el tren perfectamente y es muy accesible. Sí, quedamos en un segundo piso, las personas a veces cuando pasan por ahí y nunca han ido, pues no, se confunden, ¿verdad? Porque hay dos escaleras, es la escalera roja, tiene que subir la escalera roja y estamos en el segundo piso, tenemos una terraza bien maravillosa con un árbol de quenepo que nos da sombra y fresco y muchas veces muchos animales, muchos pájaros que se posan ahí por las tardes, hacen su festín en las tardes, las cotorras dominicanas. Y tenemos una oferta culinaria, tenemos teatro, presentamos cine, teatro, conciertos, musicales, danza, hacemos conversatorios, se dan talleres. Hay muchísimas cosas que pasan allí, que han pasado, y nosotros hemos retomado esa gestión cultural. Originalmente tengo entendido que este proyecto fue la iniciativa de un grupo de profesores, precisamente de la Universidad de Puerto Rico y de Recinto de Río Piedras, que estaban ávidos de poder crear un espacio donde se pudieran dar fuera del contexto universitario algunas presentaciones artísticas y entonces este grupo, este colectivo, decide entonces habilitar este segundo piso y crea allí una sala, como bien tú dijiste, de teatro, una terraza maravillosa que también tiene un escenario, ¿verdad?, en la sala. Sí. Exacto. ¿Y por qué la sala Beckett? ¿Por qué Beckett? Pues mira, ese espacio tiene mucha historia. En un principio fue el Teatro Diplo y entonces fueron como cinco o seis años que tuvieron, que fue el Teatro Diplo, era un espacio que yo no me recuerdo, no puedo decir que me recuerdo porque nunca fui en ese momento, yo no estaba aquí en Puerto Rico cuando era el Teatro Diplo, era un espacio que era hasta difícil entrar porque no tenía las facilidades, era de verdad una iniciativa bien mínima, bien importante, pero no tenía los recursos, ¿verdad? Entonces, este grupo de profesores que se llama, todavía continúa, es una compañía de profesores que se llama PACA, ellos retoman este espacio y trabajan muchísimo, sacaron escombros, pintaron, arreglaron, para que fuera más accesible al público, ¿verdad? Y entonces le llamaron la Sala Teatro Beckett. Beckett es, obviamente, bueno, para los que no lo conocen, Samuel Beckett es uno de los grandes dramaturgos de nuestra era y él se destacó por su teatro del absurdo. Ellos querían hacer un honor, ¿verdad?, a ese trabajo e inclusive hicieron en un momento dado un festival de obras de Samuel Beckett y las pusieron ahí e hicieron un trabajo maravilloso. Ellos hicieron una cantidad de cosas que yo no te podría ni explicar en cuatro años. y entonces, pues, llegó el agotamiento, ¿verdad?, llegó a sus espaldas porque son todos profesores a tiempo completo liderados por Ricardo Cobián y su compañera. Y entonces decidieron acercarse a varios grupos, a varias personas, que ellos entendían que podían continuar con ese proyecto cultural que ellos habían comenzado. Y uno de esas personas, pues, fui yo y otras personas cercanas a mí. Nosotros nos reunimos y decidimos retomar el espacio porque uno de nuestros sueños había sido tener un espacio y finalmente, pues, se nos daba, y se nos daba en bandeja de plata porque es un espacio que ellos lucharon, que ya tenía un nombre, que tenía una trayectoria, que la gente lo quiere mucho el espacio y ya habían visto cosas allí y todo. Y está cerca de la universidad que tiene una... Ellos querían... Ellos en un principio es interesante porque ellos querían tener un espacio alternativo que sirviera también como diálogo, ¿verdad?, que sirviera como enlace con la universidad, con los estudiantes, que el espacio sirviera como un puente hacia el mundo profesional para los estudiantes, ¿no? Porque fuera está completamente autónomo a la universidad, pero muy cerca de la universidad. Entonces ellos querían crear ese puente, ¿verdad?, entre la universidad de Puerto Rico y este espacio experimental, autónomo, un poco comercial también, fuera de la universidad, pero muy cerca. Así que yo creo que lo lograron porque todavía los estudiantes y gente que ya se está graduando o que ya está pronta a graduarse se han acercado a nosotros a presentar y han presentado sus trabajos ahí. O sea, que la Beckett también funciona como un espacio también para forjar los nuevos dramaturgos, los nuevos artistas, los nuevos creadores que van a continuar haciendo trabajo para Puerto Rico. O sea, que es perfecto en ese sentido. Nosotros ahora no le llamamos la Sala Teatro Beckett, le dejamos la Beckett, lo acortamos porque sentíamos que la gente le llamaba así. Era como la gente la llamaba y dijimos, vamos a irnos con ese, ¿verdad?, el gorico ahí y más fácil y moderno, la Beckett. La Beckett, café, teatro y cine. Porque nosotros le añadimos al espacio lo que es la parte del cine, porque el grupo que conformamos somos yo, Arimaniel Cruz, que es mi compañero que es cineasta, Yamara Rodríguez, que es productora de cine, de documentales, de teatro. Ella es la cabeza administradora. Yamara Rodríguez, que es mi prima y también habíamos trabajado en muchísimos trabajos antes. Su compañero, Omar Camilo Ramos y José Coté, que también es un productor de audiovisual y un diseñador de artes gráficas, es editor, es teatrero también. Así que conformamos este grupo que ya habíamos colaborado en diferentes proyectos anteriormente, desde el teatro, el cine y de todo. Y dijimos, mira, vamos a tomar el espacio. Vamos a, ¿y qué le podemos aportar nuevo al espacio? Pues el cine. Y le estamos solidificando el área culinaria. Arreglamos la cocina, le dimos forma a nuestra oferta culinaria para que sea un espacio que también económicamente sea viable para nosotros y no fuera algo que cargáramos nuestras espaldas como quiera. Es un trabajo 24-7, pero tiene una entrada económica y todavía estamos luchando por crear ese público que entienda que en la sala puede, que en la beca puede comer desde las 11 de la mañana hay almuerzos y siempre para las ofertas culturales en la noche hay comida, hay barra abierta. O sea que ha sido nosotros solidificar lo que ellos ya habían conformado y darle consistencia y darle mucha permanencia, ¿no?, a los proyectos. Sí. Hablabas un poco sobre los estudiantes que están en formación dentro del Departamento de Drama o dentro de la Facultad de Humanidades, porque no solamente los de Drama hacen representaciones artísticas. ¿Ha sido una extensión del salón de clases o ha sido que son proyectos originales que nacen desde ellos como estudiantes pero que lo quieren presentar como algo más profesional? Sí, esa segunda idea que me dijiste, sí. Son estudiantes que ya tienen una idea de su trabajo, que ya están pensando en realizar su propio trabajo aparte de lo que han estudiado en la universidad. Nosotros también quisiéramos crear más puentes, que sea también una extensión del salón de clases sería, y creo que ellos lograron un poco eso también, pero estamos todavía, ¿verdad?, solidificando lo que ya tenemos, pero sí, esa es la idea, que también sea, y que también se dé una oferta de talleres, de formación, aparte del ofrecimiento de la universidad. Y para este semestre yo planifico dar unos talleres de actuación, talleres de escritura, para que también sea ese, que tengan otra alternativa los estudiantes y sigan formándose. Esa palabra puente me gusta mucho, y cuando volvamos de la pausa quiero que sigamos hablando del puente, porque me parece que la universidad con tanto talento que tiene en todas las áreas, de ciencias sociales, administración de empresas, comunicaciones, educación. Creo que le ha dado la espalda a ese espacio urbano de Río Piedras, y creo que deberíamos hablar un poquito sobre esa necesidad, ¿verdad?, que tiene una universidad de integrarse a la sociedad para la cual está formando personas, y también la misma comunidad integrarse a la universidad. Así que creo que ese puente de que hablas puede ser objeto de discusión en el próximo segmento. ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color Forma Vacíos Imagen Y texto en Veo, veo El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde, sábados alternos, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. ¡Cultureate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. ¡Cultureate! Todos los jueves a las cinco de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Corazón E iconos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero, a través de Bonita Radio. Y hoy estamos bajo la dirección técnica de Kimberly, siempre haciendo un trabajo excelente. Así que Kimberly, gracias por tu trabajo siempre. Y hoy estamos conversando con Kisha Kitina Burgos. Estamos hablando sobre, no sobre su impresionante carrera y sobre todo lo que ella tiene que ofrecer, eso lo hemos hablado en otras ocasiones y lo vamos a seguir hablando porque ella promete muchísimo como artista. Pero hoy hablamos sobre un espacio que es la Sala Beckett, un espacio que sin duda es un eco y un ícono del arte en el área de Río Piedras. Y nos alegra muchísimo que ellos continúen el trabajo, que sabemos que tiene que ser uno muy arduo y de mucha responsabilidad, en pro del desarrollo de las artes escénicas y de los medios audiovisuales, en este caso el cine, como bien ellos han dicho. Hablamos de puentes antes de la pausa y a mí me parece curioso, ¿verdad? Como teniendo la universidad, como bien tú dijiste, tan cerca de Río Piedras, a veces sentimos que esa avenida que separa la universidad del casco urbano parece ser un océano porque no vemos la inmersión de proyectos y del talento que está en la universidad para poder favorecer las diferentes comunidades y los diferentes grupos que coexisten en ese espacio de Río Piedras. Hablamos de, por ejemplo, en la noche hay una población particular que llega hasta Río Piedras que se ubica en unos espacios, ¿verdad?, distantes de lo que es la sala Beckett, pero sabemos que están ahí y que a lo mejor necesitan orientación, programas de salubridad, trabajo social, psicología, las comunicaciones también deberían estar ahí documentando, ¿verdad?, lo que está ocurriendo. Y vemos que hay una separación. ¿Tú has sentido esa separación como gestora cultural de Río Piedras ante la universidad o sientes que hay una puerta abierta para trabajar? Yo creo que se dan comunicaciones a niveles individuales. Hay profesores que están muy alertas a esa situación y envían a sus estudiantes, están muy pendientes de lo que está pasando en la Beckett y en otros espacios en Río Piedras. Y ellos mismos como en calidad personal participan de la comunidad de Río Piedras y a nivel individual se ha dado eso. Pero a nivel institucional, en cuanto a la universidad, pienso que debe haber una mentalidad más inclusiva y debe ser un proyecto de la universidad como entidad mezclar y también incluirse en lo que es la comunidad de Río Piedras porque son parte de Río Piedras. La Universidad de Puerto Rico, residente de Río Piedras, es inevitablemente parte de lo que es la comunidad de Río Piedras y a veces actúa como tú bien has mencionado, de manera muy individual y separada. Y es impactante cuál es la diferencia cuando los universitarios están, cuando está corriendo el semestre, normalmente es impactante la diferencia que se da cuando están los estudiantes y cuando no hay clase. O sea, que eso afecta a todos los comercios de Río Piedras, afecta a las personas que viven allí y a las personas que vamos diariamente, que prácticamente es nuestra segunda casa de Río Piedras. Tú sabes que debe ser una cosa más institucional. Yo he percibido proyectos que se están dando en programas de maestría que están haciendo investigaciones y yo creo que también hasta a veces sale desde iniciativas de los estudiantes en sus proyectos de maestría. Nos han entrevistado, están haciendo estudios sobre los comercios de Río Piedras, sobre las empresas culturales y están haciendo como unos archivos, como unas listas de los ofrecimientos en Río Piedras. He sido parte y he ayudado, he cooperado para estos proyectos. Son a niveles de maestría. Pero entiendo que es muy poco lo que se hace. Por eso digo que es a niveles individuales, porque todas las escuelas que son parte de la Universidad de Puerto Rico podrían dar su grano de arena. Y no es tanto dar, porque creo que se puede nutrir de esa comunidad de la que son parte para sus estudios y para sus proyectos. Y debe ser algo que ni lo debemos pensar. O sea, los proyectos deben ser en Río Piedras, los proyectos deben ser todas las asignaciones, el estudio de todas las materias se puede sacar de esa comunidad que está justo ahí mismo, en la misma universidad, porque somos parte del mismo bloque. Entonces eso no se da a niveles como debería dar, definitivamente. Es cierto, y una universidad está al servicio de un país y debería de integrarse también para conocer un poco más las necesidades del país para entender qué tipo de persona pudiera estar ayudando a formar, o sea, más allá de la parte académica. Ahora, te digo lo contrario también. Me parece muy loable el hecho de que también hayan sectores que no pertenezcan a la universidad y que estén trabajando con la revitalización cultural, como lo están haciendo ustedes, porque también es otra cabeza, diferente a la institucionalidad. Y hay un grupo que se llama CAUCE, que es el grupo que se encarga de muchísimas áreas de Río Piedras. Nosotros somos parte, ¿verdad? Y nos reunimos con ellos. Hay muchos proyectos que se están dando. Pero te digo, son esfuerzos bien loables porque son esfuerzos individuales, son esfuerzos de personas que tienen un compromiso porque aman a Río Piedras, porque son parte de la comunidad y hacen esfuerzos sobre humanos para mantener estos grupos y mantener a Río Piedras vivos y unir todos los diferentes sectores por una mejor convivencia en Río Piedras. Y se podrían hacer muchas cosas. Hubo un tiempo en que yo me reunía con... Hubo una organización que intentó rescatar el Teatro Paradise. Y ahí hubo unas reuniones extensísimas y fueron meses de pensar y repensar cómo se podría hacer esto con la Universidad de Puerto Rico. Y recuerdo que yo fui parte de la conformación de una propuesta a niveles culturales de todo lo que se podría hacer en la reconstrucción de este teatro y todas las actividades que íbamos a hacer. O sea, hicimos una propuesta que era como una enciclopedia de larga de todos los proyectos que se iban a hacer. Y eso quedó en nada. Finalmente se lo dieron, se le cedió a la Universidad de Puerto Rico, pero eso pues ahora mismo... Sinceramente no estoy al tanto de lo que ha sucedido últimamente, pero por ahora está detenido esa reconstrucción de ese teatro. Qué pena. Porque son esfuerzos que de repente se dan. Y también es que a nivel gubernamental, a nivel del país, tiene que pensarse esa unión. Porque si no se quedan en dos o tres personas que están llevando esa carga, esa carreta, solos, y la gente se agota. Porque no hay nada que a nivel institucional los apoye. Y entonces de verdad que... Y eso creo que es una traducción, ¿verdad? Es un espejo de lo que pasa en el país a niveles macro. Porque a veces nosotros admiramos a otros países en términos culturales. Pero cuando tú miras detrás de esos esfuerzos y de esas grandes compañías de teatro, yo por lo menos voy a un país y quiero saber quiénes son los grandes directores, los grandes artistas de ahí, y voy e intento ver teatro, danza, y nutrirme de ese arte. Cuando uno ve detrás, siempre hay una cabeza institucional, gubernamental, un plan de gobierno que también apoya eso. Y lo apoya no necesariamente desde yo quiero que ustedes digan esto, no, lo apoya porque es que hay que apoyar el arte diga lo que diga. Porque si no existe eso, nos morimos como país. Entonces, el gobierno de aquí no tiene idea, ni siquiera idea de lo que nosotros hacemos, de cómo lo hacemos, de nuestras reales necesidades, porque realmente no conocen el arte ni lo aprecian. No van a haber teatro, no van a haber cine. No puede haber una idea si tú como individuo no participas de eso. O sea, como no se participa, la cultura es algo que se queda en la idea de, ay, en Nueva York, en Canadá, en Europa, se dan estas grandes representaciones. Pero eso no se da solo, eso no se da simplemente con esfuerzos individuales. Siempre hay esfuerzos individuales donde quiera, ¿verdad? Pero siempre hay un pensamiento global de lo que va a ser la cultura de este país y esto hay que dárselo a los artistas. Esto es un proyecto que está liderado por un grupo de personas que han pensado esto y que a su vez delegan en los artistas que ellos expresen. Pero eso, si no se da, siguen siendo esfuerzos individuales que se agotan al final. Porque uno dice, Dios mío, ¿pero hasta cuándo? Sí. También, por otro lado, para ser un poquito más optimista dentro de esto, creo que es tan interesante el hecho de que estos proyectos nacen de personajes individuales, ¿verdad? Que no tienen, a lo mejor, la institucionalidad de una ideología particular. Entonces, nace de las inquietudes más honestas. Sí. Y a veces, ¿verdad? Yo creo que la base... Y tienen un éxito dentro de todo, increíble. No, yo siempre estoy sorprendida con todo lo que el arte y la cultura que hay en este país a niveles extraordinarios porque son de verdad esfuerzos de compañías y de individuos que se han dado la tarea. Es una responsabilidad que tenemos. Y eso es digno de admirar. Que con tan poco hagamos tanto porque aquí hay teatro y cine. Y a veces decimos, ay, pero que no hay cine. Miren, hay muchísimo ahora. Se está desarrollando mucho porque nos hemos ido a estudiar. Mucha gente se está yendo, regresando. Y contra viento y marea lo hacemos. Es increíble. Exactamente. Y desde la propuesta auténtica, desde la idea más honesta, propuestas que rompen forma y contenido. O sea, que realmente hay una diversidad muy grande porque precisamente parte de los individuos. Pero sí, como bien tú has dicho, hace falta que también el gobierno pueda aportar, pues porque obviamente esa es su responsabilidad. Pero en parte yo a veces disfruto mucho más cuando veo trabajos tan honestos, exactamente. Y que salen de ese oficialismo, ¿verdad? Y uso esa palabra hoy, ¿verdad? Pero de esa ideología dominante. Porque creo que a veces es importante exponernos y precisamente el arte está para eso. La independencia, sí, definitivamente. Queda del público, entonces, apoyar estos proyectos. Y por eso estamos haciendo este programa en el día de hoy. Porque ese esfuerzo que ustedes van a observar, a presenciar, a disfrutar y a experimentar, porque el arte tiene toda esta gama, no se podría dar si el público no apoya esto. Y ya que no hay un apoyo por parte del gobierno, sincero y honesto, porque sí hay unos atisbos, ¿verdad? De algunas cositas. Sí, claro, hay unas instituciones que son dedicadas, claro, pero no suficientes. Yo creo que el público, entonces, debería de empezar a apoyar. Y los vamos a invitar porque queremos que ustedes asistan a este espacio mágico, que es la Sala Beckett. Y cuando vengamos de este próximo segmento, vamos a hablarles sobre una oferta bien interesante, que estoy seguro que ustedes van a disfrutar. Así que los invitamos para que se mantengan en sintonía. Y les hablamos sobre lo que ofrece esta sala próximamente. ¡Cultureate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. ¡Cultureate! Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Con una flecha de escarrazo. Con una flecha de escarrazo. ¡Cultureate! ¡Cadura! ¡Cultura! ¡Cultura! Inquietante, movida, movida, inquietante Esto es Echos e Iconos, hoy hablando sobre un eco e icono del espacio en Río Piedras Porque ya lo es, es un eco e icono, se llama la Sala Beckett La Sala Beckett que es café, teatro y cine Allí usted puede degustar exquisitos platos y también ver presentaciones artísticas de teatro, danza, performance Y también cine que es una alternativa que ellos promueven y proponen Estábamos hablando sobre la independencia del arte y hablamos sobre un festival que próximamente la Sala Beckett va a ofrecerle al público Tengo entendido, y tú me corriges si hice bien mi investigación, pero son obras cortas, ¿no? Sí Y es algo que es una modalidad bastante frecuente, ¿verdad? Vemos que en muchos países, México, Miami, España, incluso en Puerto Rico ya se han dado festivales cortitos, clandestinos Ajá, y en espacios alternativos Cuéntame de esto Pues mira, se llama Festival de Teatro Alfresco Nosotros, buscando una alternativa para el verano en Río Piedras Ya que por la merma de estudiantes nos quedamos así un poco huérfanos Decidimos realizar una oferta que fuera bien llamativa Que lleve público de otros sectores, no solamente el de Río Piedras Para continuar con la oferta cultural en la Beckett Nosotros nos hemos dado cuenta que el público está respondiendo maravillosamente a las piezas cortas Y pienso que también es una respuesta al mundo que estamos viviendo Al mundo rápido, tan influenciado Y cómo estamos viviendo inmersos en lo que son el internet y los medios Y entonces pienso que ya las cosas cortas, pues la gente las agradece, las disfruta Y no porque sea corto, no podemos profundizar, no podemos dar el clavo, no podemos hacer reír, hacer llorar Así que, y conmover y hacer pensar a las personas Así que nos decidimos decir, mira, vamos a comprender a ese público Que a veces le gusta ver algo corto y que, y entonces también disfruta de ver variedad Entonces hicimos una convocatoria a todos los artistas que escribieran cosas cortas, emergentes, de ahora Y que, y si ya tenían algo que estaban pensando, pues que lo terminaran de escribir Recibimos muchísimas, muchísimas, este, eh, muchísimas propuestas Se nos hizo bien difícil escoger Escogimos 10, eh, vamos a estar 5 semanas, ¿verdad? Son 5 fines de semana Y cada fin de semana se va a presentar 2 piezas diferentes Cada 2, esas 2 piezas van a tener 3 días, jueves, viernes y sábado ¿Verdad? Ese fin de semana van a estar esas 2 piezas Son piezas cortas que reúnen a una cantidad de generaciones Está desde Eugenio Monclova, Georgina Borri Con jóvenes como Isadora Lee, Gabriel Leiva, Irán Delgado, Rafael Pagán O sea, es una, eh, Ángel Manuel, que es el que produce conmigo Con su compañía 10 y ti, entretenimiento teatral Y su grupo de, eh, él también hace un programa que se llama El Teatro Está de Moda Exactamente Entonces él, él también tuvo esa idea Y yo le dije, pues vamos a unirnos Él, él tiene, pues, el manejo de los medios, de la publicidad Y yo tengo el espacio, así que unimos esfuerzo Porque también, eh, el, ahora, la, la cosa, la onda está en unir esfuerzo Claro que sí Para poder, este, realizar los sueños que tenemos Siempre hemos querido hacer Ver que nos une en vez de que nos separa Claro, claro que sí Sí, por supuesto Sí, siempre hay diferencias Y tú haces un tipo de teatro y yo hago otro Pero eso no significa que podamos unirnos Y hacer cosas que impacten Claro Que, que traigan, que atraigan otro público Que no necesariamente es el público ya, eh, que ya, ya sabemos que van a apoyar Sino otro, otro público Y entonces, así que unimos esfuerzos Y entonces el, el festival va a estar sucediendo Del 19 de junio al 19 de julio Y entonces, eh, son cinco semanas Tenemos, eh, ah, también la idea del, del festival del teatro El Fresco Es que todo, se llama El Fresco porque es al aire libre Y todas, todos los, los equipos de, de las obras Van a presentar en una parte diferente de, de la Beckett Tú sabes que la Beckett tiene no solamente la salita pequeña Exactamente Sino que tiene la terraza, tiene la parte de abajo Tiene la escalera, tiene la entrada O sea, hay muchos recovecos Y siempre, desde que yo entré ahí yo dije Ay, ¿se puede hacer teatro en este recovequito? ¿Se puede hacer teatro? ¿Por qué no? O sea, el público siempre agradece moverse Interactuar, hacer, ver teatro en otros espacios Por lo menos yo como público a mí me gusta esa, esa, esa invención ¿Verdad? Así que es teatro Una de las consignas para los artistas era teatro fuera del teatro Y entonces, te, te cuento de las, de las piezas Por supuesto, claro El primer fin de semana que es este próximo fin de semana Del 19 al 21 Se presenta la presentación Es un texto maravilloso del absurdo de Carmen Z Que también es de otra generación Una dramaturga maravillosa Que escribió su, su, su pieza específicamente para esta propuesta O sea, que ella la adaptó a lo que es la Beckett Entonces, ese, ese trabajo es con Georgina Borri Jamil Rivera y Eugenio Monclova Y dirige José Eugenio Hernández Ese mismo fin de semana también está Principio y Fin Que es un trabajo de Carlos Calil Esto es un, esto es un performero Un, un bailarín de la, de la danza De las danzas de Medio Oriente Él hace unos espectáculos con fuego, con telas Es una cosa increíble Entonces, él tiene un proyecto que se llama Es una reflexión sobre la humanidad Se llama Principio y Fin por eso Entonces, es todo de danza y es un espectáculo Yo estoy emocionadísima con eso Porque son cosas muy diferentes El público va a ver en esa misma noche Dos cosas muy diferentes De 20 minutos cada una No se va a agobiar, ¿verdad? Va a tener también su segmento para tomarse algo Para comerse algo en la beca Entonces, el segundo fin de semana Del 27 al 29 de junio Es la autopsia de Joaquín Octavio Con Jessica Rodríguez Esta servidora y José Eugenio Hernández Joaquín Octavio la dirige y la escribe Y es un trabajo súper interesante Sobre el tema de Cerro Maravilla Vista desde nuestros ojos ahora, ¿verdad? Desde la autopsia Desde el cuerpo muerto Y cómo ese cuerpo tiene una historia que contar también Así que eso está súper interesante Yo estoy fascinada con ese proceso Ese fin de semana también se presenta Estudio de Danza en Dos Planos Esto es del grupo La Guareta Son dos chicas que se llaman Marily Pizarro y Cristina Lugo Ambas son bailarinas profesionales Y tienen este grupo La Guareta Que es un trabajo muy experimental Que trabaja la cuestión de la perspectiva del público El público va a decidir hacia dónde va a mirar O sea que es súper interesante Entonces, en julio Del 3 al 5 se presenta Se renta la mesa de Rafael Pagán Con Ángel Manuel García Mónica Pastrana Y Emanuel Irizarry Esto es una comedia del absurdo Increíble Que se ha presentado Esta se ha presentado No en Puerto Rico Todas son Todas son piezas que no se han presentado En Puerto Rico Esta se ha presentado en Miami En lo que es el Microteatro Microteatro Que está muy de moda allá también Y fue muy exitosa Entonces, se presenta El Pan Pan de Cada Día Que es una pieza de Lisbeth Román Es una Ella es una artista joven Que está haciendo cosas muy interesantes Y sus actores son Isadora Lu Lee Irán Delgado Y Gabriel Leiva Entonces, es un trabajo sobre género Y es una comedia así Como de horror Y también del absurdo Que trabaja esos temas Que están muy de moda Y muy pertinentes ahora De pensar ¿Verdad? Los roles De género Y ella trabaja ese tema Del 10 al 12 Ese otro fin de semana De julio Se presentan Los superhéroes No lloran De Rafael Pagán Con Ángel Manuel García Esto es una pieza Muy interesante Porque Uno de los actores Va a estar abajo Otro va a estar arriba El público va a estar mirando Hacia otra área Es una comedia Super maravillosa A mí me encantó Este texto Sobre Poblados Es otra pieza Que se va a montar Ese fin de semana De Pedro Rodiz Con Blanca Lisette Mauri Y Melisa Rodríguez Y Rodiz Un nuevo actor Esa es una sorpresa Y entonces Del 17 al 19 Que es el último fin de semana Del festival Se presenta La gran desilusión De esta servidora Que es mi próximo Mi más reciente trabajo Con Iliana García Y Carlos Miranda Otra generación también Super interesante Yo estoy muy contenta Con ese proyecto Yo lo voy a dirigir Voy a estar desde afuera Así que para mí Es como un experimento Pero me lo estoy gozando Y se va a presentar También la pieza Playa Que es de teatro físico Por Massimiliano Rivas Quien es Él fue el creador De De lo que fue Ay Dios mío Teatro Circo Circo Fest En San Juan Que fue muy exitoso Pues él fue el creador De eso Y el que invitó A todos los Los artistas Que venían de Europa Y eso Él es un argentino Que lleva poco tiempo aquí Pero ha hecho muchas cosas Es un trabajo Super interesante El de él Así que el público Va a estar Esto es un festín De teatro Y de danza también Definitivamente Yo estoy seguro Que el público Va a disfrutar Y lo más que impresiona No solamente Piezas escritas Para ese espacio En particular Exacto O sea que es una experiencia Que el público Va a tener única De poder ver una pieza Que se escribió Para un espacio En particular Que es algo histórico Que también Otras piezas Que sean escritas Cómo se adaptan A este nuevo entorno Porque la propuesta Como bien has dicho Es trabajar desde afuera Afuera del teatro Aquí tienen el espacio Para que todos Si esos actores Quieren venir A hablar de sus piezas Y hablar de su proceso Podemos colinarlo también Para que ellos vengan Porque yo creo Que es importante Que todos apoyemos La autogestión Para que podamos salvar ¿Verdad? Ese arte que tenemos Y que tanto valoramos De ustedes ¿No? Yo digo de que tenemos Pero que tenemos Porque yo lo disfruto Y porque me lo vivo Claro, claro Y tú eres parte de esto Claro que sí Pero ustedes son los artistas Así que de verdad Que yo creo que es impresionante Lo que me acabas de decir Me parece que es una oferta Que no debemos perder Y que debemos Entonces llegar allí ¿A qué hora? ¿Qué sería la función? A las ocho y media Y los boletos Están disponibles En la beca A $15 más Ibu Y pueden llamar Para más información Al 787-922-6788 787-922-6788 O al 787-529-1962 787-529-1962 Pueden también Escribirnos Al Entretenimiento Teatral A gmail.com O también pueden entrar A www.labequet.com Y ahí entran directamente A nuestra página de Facebook Donde está todo Todo este calendario Maravilloso Muy detallado Para que sepan Qué está pasando Cada fin de semana Y la bequet Voy a deletrearlo Porque hay veces Que algunas personas Tienen la dificultad La bequet Es L-A-B de burro E-C-K de kilo E-T-T-T-T-C-O-M Y ahí van a tener Todo el calendario Bien detallado Y también Más información Sobre las piezas Las sinopsis Y todo eso Qué bien, qué bien. De cada pieza. Y si usted, pues, está en Bayamón, deja el carro en la estación de Bayamón y sube a Bayamón. Si usted vive en megabaja como Kimberly, que está en megabaja, ¿verdad? Manatí. Usted llega a Bayamón, deja Bayamón, deja el carro allí y va. Así que cualquier lugar usted puede acceder porque está el tren urbano casi al frente. La estación Río Piedras. Exactamente. Y usted se baja de esa estación y camina un poquito más adelante y la va a ver a mano izquierda. Dice arriba a la bequete. Exactamente. Y se asoma y va a ver unas escaleras rojas. Por ahí sube. Y va a tener una experiencia inolvidable. Pues este programa vamos a seguir difundiéndolo a través de la emisora para que el público siga recordándolo. Vamos a subirlo a la página de Facebook en varias ocasiones. Y sabes que esta es la casa de la casa bequete. Ay, gracias, gracias. Claro que sí, claro que sí. Gracias por hacer este maravilloso trabajo de difusión que es tan necesario para nuestro trabajo y tan fundamental. Por eso digo que somos un equipo. Porque si hacemos las cosas y no se difunden, nadie se entera y no pasa. O sea, la labor que ustedes hacen como difusores de la cultura es increíble y muy importante. Muy, muy, muy apreciada por nosotros. Y gracias a que ustedes también proponen cosas tan maravillosas y tan interesantes. Pues hacen de estas entrevistas unas mucho más interesantes. Así que los invitamos. Kimberly, por supuesto, como siempre, gracias por su trabajo tan excelente. Nosotros les invitamos porque esta tarde está Puerto Crítico. Así que usted podrá escuchar qué pasa en el país desde esa perspectiva de Miguel Rodríguez y de Juanqui, que siempre nos mueven un poco el piso. Y luego, Retorcidos, usted sabe, el programa que promueve la inclusión. Hoy nos hablan sobre, creo que el Festival de Codivante, me parece, creo que es el tema de hoy. Ah, sí, el Festival del Tercer Amor. El Tercer Amor, exactamente. Así que creo que ese es el tema. No estoy seguro todavía, no me han confirmado. Pero quédese en sintonía de Bonitas Radio en la tarde a las 5 y a las 6 de la tarde para que disfrute de esta programación. Yo me despido. Gracias, Akiya. Muchas gracias, Salvador. Y por tanto talento, por tantas buenas propuestas. Y bueno, Kimberly, nos vemos entonces. Somos Bonita Radio. Y en Twitter, bonita-radio.